Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale en la noche a ese corazón desilusionado. A veces maltratado, no te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelves loco, loco. Por besar tu labio, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Si yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, que al llegar la aurora, no te digas adiós, no deje ir el llanto de una luna rota. Como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelves loco. Yo, loco, loco, por besar tu labio, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Y es que soy loco, por besar tu labio, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo, yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna, no te vayas.